Buenas tardes. Imaginaos con diez años. Probablemente vuestra madre os dirá tres euros. ¿Os compraríais unas chuches o un paquete de quemos de fútbol? Pues bien, si con nuestros tres significantes euros os hubierais comprado un solo bitcoin, al cabo de dos años se podría haber transformado en hasta 26.000 euros. Os preguntaréis, ¿qué es un bitcoin? Pues bien, desde su creación en el año 2009, el bitcoin se ha transformado en la criptomoneda más famosa y actualmente la más importante. A su creador se le conoce por el pseudónimo de Satoshi Nakamoto, ya que en realidad nadie se le considera quien fuera. En un principio, el objetivo de las criptomonedas era facilitar las transacciones a través de Internet. Hoy en día, millones de personas y miles de empresas por todo el mundo invierten diariamente en el valor del bitcoin. Una de las principales características de esta criptomoneda es su descentralización, lo que significa que ninguna empresa, banco, institución financiera o empresa puede encontrar valores. Además, en las transacciones realizadas con esta criptomoneda no hay ningún tipo de internet diario. Las relaciones establecidas son peer-to-peer, es decir, de persona a persona o de ordenador a ordenador. La creación de bitcoin se realiza mediante una herramienta conocida como blockchain. Se trata de un gigantesco libro de cuentas totalmente digital en el que los manes, que sacan al mercado online la criptomoneda por primera vez, querándola con sus superordenadores, la sacan al mercado donde más tarde se realiza un proceso de compra y venta similar al de la bolsa de valores. El blockchain, también conocido como cadena de bloques, nació originalmente que haga bitcoin, pero resultó ser mucho más querido. Actualmente, muchísimas empresas se están interesando en el uso del blockchain, ya que es una herramienta que les puede ayudar a ganar eficiencia, a reducir costes en sectores tan variados como las aseguradoras, las telecomunicaciones o incluso la administración pública. Además, muchas empresas pueden utilizar estos productos, pueden utilizar el sistema blockchain para facilitar procesos e incluso para generar nuevos productos para sus consumidores. Gigantes de libex, como son Santander, Bexabam, Iberdora, Repsol, Gajatura Arfinosa o Telefónica, presentaron el pasado mes de octubre Alastra, el primer consorcio multisectorial basado en blockchain en el que participaron unas 70 compañías. Pero me estoy alejando mi tema. Volvamos al bitcoin. El precio del bitcoin está únicamente determinado por la cantidad de demanda, por lo cual es uno de los ejemplos más claros que existen en el mundo del mercado capitalista. Una manera muy excedida entre los propietarios de bitmanedas para transformar sus divisas al dinero efectivo son los cajeros bitcoin. Estos cajeros bitcoin son muy similares a los cajeros normales que todos conocemos. La principal diferencia es que operan tanto con bitcoins como con dinero en efectivo. Son extremadamente sencillos de utilizar. La propia máquina te da la opción de comprar o vender bitcoins. Es decir, transformar tus divisas en dinero en efectivo o comprar bitmonedas rápidamente. Para poder vender tus bitcoins y recibir dinero físico debes transferirlos desde tu cuenta bitcoin que tienes en el móvil o en el ordenador a el código que te pone en la máquina y en tus cajeros. Actualmente Madrid tendrá unos 5 cajeros bitcoin y valorar también de varios. De hecho, España es el quinto país con más cajeros bitcoin del mundo. El sistema bitcoin está controlado por la criptografía, la cual fue creada para generar un número fijo de bitcoins en un determinado tiempo. Actualmente está fijada para crear 35 bitcoins cada 10 minutos y programada para que esa fibra se reduzca a la mitad cada 4 años. Se calcula que la producción de bitcoins durará hasta el año 2140, en el que se alcance el tope de 21 millones de bitcoins. Como cualquier otro recurso, si el bitcoin se pudiera producir de manera indefinida, carecería de valor. De esta manera, al reducir su producción y convertir esta criptomeda relativamente escasa, se logra hacer que se multiplique su valor con el tiempo. Actualmente hay en circulación aproximadamente el 75% de los bitcoins. O sea, aproximadamente 16 millones de bitcoins hay en circulación. Y se calcula que para el año 2032 se conseguirán el 99% de los bitcoins. Aunque eso sí, el ritmo de producción será mucho más alto. Cuando se llegue al tope de los 21 millones de bitcoins, como ya he dicho, en el año 2142 aproximadamente, no se sabe con seguridad que ocurriera. Dependerá de la relevancia que tenga la propia criptomoneda en esos días y también de la situación económica mundial. Pero bueno, ¿quiénes utilizan el cripto? Pues bien, además de particulares por todo el mundo, numerosas empresas. Y algunas de ellas muy importantes, como son las tecnológicas Microsoft Dell o las cadenas de capitalidad rápida, como KFC o Subway, que ya están empezando a aceptar bitcoins como moneda de pago. Además, varias ideas financieras y barcos centrales, como son Ventus, Mastercard o PBVA, han lanzado varias investigaciones sobre las criptomonedas para lograr encontrar nuevas fuentes de ingresos y para integrar el sistema blockchain en sus cauces financieros. Las razones por las que las criptomonedas están creando interés entre las empresas son varias. Para empezar, el Bitcoin es extremadamente divisible, lo que le da a las empresas una mayor exactitud para poner en sus intercambios. Además, en las transacciones realizadas con estas monedas, como ya he dicho antes, no hay intermediarios, lo que puede facilitar mucho a los compradores de bitcoins para comprar productos más rápidamente. Además, en el Bitcoin no hay fronteras. Por lo tanto, el mercado en la utopera es mundial. Pero el Bitcoin no es perfecto. De hecho, muchas empresas, miles de empresas y bastantes países no se frían de lo que las criptomonedas ofrecen. Esto se debe a que, al no haber ninguna regulación y ningún control, muchas empresas se niegan a hacer negocios con estas criptomonedas. Además, en el caso contrario, cada vez se están introduciendo más limitaciones a las criptomonedas y más regulación, lo que está haciendo que algunas empresas que solían operar y aceptar bitcoins están dejando utilizarlas. Como es el caso del banco británico Lloyd's Banking Group, que bloqueó sus tarjetas de crédito en cualquier página web de comprometida de criptomonedas. Otra gran desventaja, como muchos de vosotros ya sabéis, es que el Bitcoin es la moneda favorita para los criminales y los hackers que hacen negocios y actividades ilícitas en la deep web. Esto se debe principalmente a que el Bitcoin no puede ser rastreado. Además, las transacciones realizadas con Bitcoins son irreversibles, lo que puede ser un factor bastante determinante para los consumidores indecisos, que pueden haber vendidos en sus compras o para las empresas pequeñas cuyas transacciones pueden variar. Por si fuera poco, el Bitcoin supone un lastre medioambiental debido a la energía que se utiliza para minar cada moneda. Antes ya he mencionado a los mayas con sus superordenadores. Pues bien, son ellos los que utilizan tantísima electricidad que hacen que algunas personas estén empezando a plantear la sostenibilidad del Bitcoin. Debido a la ausencia total de control en su valor, el Bitcoin experimenta crecidas exponenciales, donde la gente gana mucho dinero, pero también experimenta caídas totalmente catastróficas. De hecho, como muchos de vosotros ya sabéis, en las últimas semanas el valor del Bitcoin se ha desplomado hasta mínimos históricos, lo que además de complicarnos mucho la charla a los compañeros a mí, supone el principio del fin de las criptomonedas. Es importante tener en cuenta que existen 1.500 divisas competidoras del Bitcoin que han ido surgiendo en lo largo de los años. La principal diferencia entre estas divisas y el Bitcoin es que son centralizadas. Por ello, nunca han conseguido derrotar al Bitcoin en curso, valor y tampoco en seguridad. ¿Pero a qué me refiero contigo que son centralizadas? Pues bien, son las entidades y los países los que migan su propia moneda, pero una vez han emitido, en vez de dejar al libre mercado, intervienen. Lo que hacen es cambiar el propósito de su criptomoneda, cambian los incentivos e incluso emiten otras criptomonedas adicionales para competir con su propia moneda. Todo ello hace que el Bitcoin siempre haya estado a la cabeza de las criptomonedas. El caso del Bitcoin es totalmente distinto. En el Bitcoin, como he dicho antes, no hay ninguna gente que lo controle. Son los propios usuarios los que están involucrados en la gestión de la criptomoneda. Las actualizaciones que se realizan del Bitcoin y del código son totalmente voluntarias. Nunca se obliga a nadie a pagar extra por mantener sus Bitcoins. En otras palabras, ninguna gente lo puede controlar. Eso es lo que hace que el Bitcoin sea realmente único. Y ahora, con todo lo que ya sabéis, quiero que os volváis a plantear lo que os he comentado al principio. ¿Os hubierais comprado un Bitcoin con esos tres euros? Y lo que es más importante, vosotros, que sois los futuros directivos y empresarios. ¿Consideráis que valor del Bitcoin se puede recuperar y convertirse en un sustituto válido del dinero? ¿O pensáis que las criptomonedas tienen sus pies contados? Vosotros tenéis la respuesta. Muchas gracias.